Bueno, entonces da rabia, pero bueno. Pero bueno, si se ha adelantado, Fatih, ¡vamos! Ahí, todo en hombros de Fatih, vuelve a repetirlo, River, si irá al mismo lado, ya lo sabremos. Fatih que se mueve, le intenta hostigar a la presidenta de Pío, que se le ha caído el pantalón, sin embargo, va contado a River. ¡Gol! 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 ¡Derrivers! Spam de PPP en el chat, increíble. Luego de este gol de River, se activa el puro pinche Pío, 2-4, pero el partido está a tiro de imposible con doble.